Un memorial dirigido a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, en el que un grupo de trabajadores de Caliwarma, en Puno, informaba de una serie de presuntos hechos irregulares que se cometerían en este programa, fue el detonante para romper las barreras del secreto que rodea a esta entidad. El primer hecho revelado por este memorial y que fue corroborado por Foro TV es que el jefe zonal de Caliwarma, Rubén Pacheco Castañeda, ha contratado como su empleado de confianza al propietario de la casa donde vive. Asimismo, Pacheco Castañeda también ha contratado como empleado y un puesto estratégico al dueño de la vivienda donde funciona el local de Caliwarma y que también es propietario del vehículo alquilado a esta entidad. Creo que es el esposo de la propietaria de la casa donde estamos alquilando. ¿El dueño del inmueble? Sí, está trabajando, está cumpliendo una función para su previsión del comité. Son dos cosas distintas las que se están presentando. El señor está cumpliendo una función, un servicio profesional independiente del servicio alquiler de la casa. Es mi casa, claro, es mi casa. Pero no lo cobijo ahí al señor, al ingeniero que es mi jefe. Para el abogado Rolando Jiménez Sardón, según la ley del Código de Ética de la Función Pública, Rubén Pacheco Castañeda ha olvidado que como funcionario le está prohibido tener ventajas indebidas para sí o para otras personas mediante su cargo. El servidor público está prohibido de obtener ventajas indebidas. Lo que está haciendo allí es obtener una ventaja indebida a favor del dueño de casa. Es más, esto podría inclusive calificarse como un delito. Primero, que se estaría cometiendo un delito. Y en segundo lugar, que al margen de la responsabilidad penal existe una responsabilidad administrativa. ¿Cuál es el hecho de violar el Código de Ética del Funcionario Público? Y que eso amerita, de acuerdo a la gravedad del caso, inclusive la destitución del funcionario público. Lo más delicado del memorial y que Pacheco trata de minimizar es que el jefe zonal de Caliwarma ha permitido que se distribuya en toda la región de Puno conservas vendidas por una empresa que ha presentado una certificación falsa. Es decir, conservas sin garantía, favoreciendo abiertamente a una empresa que ha cometido un delito. ¿Esta decisión de Pacheco es gratuita?